Despertar uno, una experiencia única, desde el Mirador La Terraza Daniel García, Vinil Zed, Gaby Músico, Martín Malaguerra Mirador La Terraza, a 300 metros de las camellias, ven y vive un espectacular amanecer Aporte, 20 mil, abrimos puertas a las 6 de la mañana Zona de Cocktails El mejor despertar, música, ambiente Mirador La Terraza en tus quebradas Infi Reservas, 311-663-5318 Domingo 4 de noviembre, 6 de la mañana